el powerlifting, porque al final está en la base, cuáles son los sistemas energéticos o los sustratos que necesitamos durante el ejercicio y el entrenamiento del powerlifting. También hablaremos un poco sobre cómo influye la composición corporal en la fuerza y hablaremos también sobre algunas estrategias que se pueden utilizar para dar el peso de la categoría en la que se quiere competir e incluso para seleccionar la categoría en la que conviene competir según nuestra estatura, nuestra composición corporal, etcétera. Bastante interesante y además considero que es muy práctico. Por cierto, ahora que hablamos sobre este tema, durante los meses de mayo, junio aproximadamente, se va a impartir un curso en Estepona que serán los fines de semana en el que se van a tratar diferentes temas sobre todo relacionados con nutrición deportiva y concretamente yo voy a dar un módulo que será de unas cinco horas que hablará precisamente sobre nutrición en deportes de fuerza y deportes un poquito no tan de fuerza pero que también tienen esta componente como puede ser powerlifting, el crossfit o también hablaremos por ejemplo sobre deportes de contacto como el boxeo o velocista, sprint, etcétera. Así que todavía no tengo los enlaces pero los voy a dejar en Instagram y también los dejaré aquí en la descripción porque si utilizáis mi código de descuento además de que me estáis apoyando pues os va a salir un poquito más barato. Así que pensároslo porque va a estar bastante interesante y me lo estoy preparando bastante bien. Y por otra parte hay que hacer también un llamamiento a nuestros patrocinadores que ya sabéis que por una parte tenemos a ManaFood que te prepara la comida y te la trae a casa y tenéis un 10% de descuento si utilizáis el código FITMAN, todo en mayúsculas y por otra parte AudioFit que te permite aprender mediante audio de forma que no tienes que estar completamente pendiente sino que puedes aprender mientras vas paseando, mientras estás cocinando, mientras estás fregando los platos, etcétera. Y es bastante útil. Si utilizáis el enlace que tenéis en la descripción pues tenéis un 10, perdón, tenéis un mes gratis en la aplicación que estoy seguro de que os va a resultar bastante útil. Así que no me enrollo más y vamos con la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Aria, Gonzalo Argo en Instagram, especialista sobre todo en Powerlifting. Y lo primero que quiero hacer Gonzalo es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast. Y lo segundo, quiero que seas tú quien te presente que seguro que puedes dar información sobre ti mismo que yo. Pues nada, muchas gracias a ti. Y bueno, pues cuento un poco mi trayectoria. Yo al final llevo pues unos 10, 12 años entrenando más o menos de forma continua en el gimnasio y nada, desde que me empecé a interesar por el tema físico, por el entrenamiento con cargas, pues luego me di cuenta con el tiempo que me gustaba realmente el mundo de la fuerza y que me gustaba pues cada vez mover más carga, etc. Y bueno, luego también a raíz de eso por preocuparme de hacer las cosas un poquito mejor cada vez, de saber cómo entrenar mejor, de querer saber cómo alimentarme mejor, pues decidí también que quería ser nutricionista. Y al final acabé haciendo la carrera, el grado y luego otros estudios de posgrado hasta el día de hoy que me dedico profesionalmente a ello. Interesante, así que seguro que va a aportar mucho. Y ya tenemos un podcast aparte en el que hablábamos bastante sobre el entrenamiento de powerlifting, cómo planificar la temporada, cómo seleccionar los pesos a elegir en una competición. Vamos, abarcábamos prácticamente todo, que era con Jorge Pérez Córdoba, por si alguien lo quiere buscar. Y en este caso quiero enfocarlo un poquito más en el tema de la nutrición, pero igualmente para entender un poquito las bases hay que saber qué es el powerlifting. Entonces explícanos en qué consiste el powerlifting, cuáles son las categorías que hay y cuál es la dinámica del deporte en general. Ok, bueno, pues a grosso modo para la gente que no conozca nada esta disciplina, este deporte, pues consiste, vamos a ver, la expresión de la fuerza máxima pura, por así llamarlo, ¿no? Entonces básicamente cada levantador hace tres tipos de movimientos, que uno es la sentadilla, otro es el precio de banca y otro es el peso muerto. Y dentro de cada ejercicio, de cada movimiento, tiene tres intentos, ¿no? Entonces él tiene que hacer una selección de peso, obviamente, siempre creciente, nunca puede decrecer. Y en base a ello, quien mueva más kilos en el total, en la suma de esos tres movimientos, de sus mejores intentos, pues clasifica para un kilaje total. Y quien más kilos levante, pues gana. Luego, salvo excepciones que haya que hacer cálculos a nivel de fuerza relativa, que haya que tener en cuenta el peso corporal, pues por ejemplo, si dos levantadores empatan en cuanto a kilos, si los dos mueven 600 kilos, por ponerte un ejemplo, pues el que pese a lo mejor 100 gramos menos, aunque sea poco relevante, pues es el que va a quedar por delante del otro, ¿no? Vale, pero aún así se divide en categorías de peso, ¿no? Porque no va a levantar lo mismo una persona de 60 kilos que una persona de 120 kilos, ¿no? Exacto, aunque hay clasificaciones absolutas, es decir, por una fórmula que se llama IPF Points, los antiguos Wilks, que está abierta a cualquier persona de X categoría, hay divisiones de peso, como bien dices, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, pues va desde menos de 47 kilos hasta más de 84, con bastantes categorías intermedias, que tampoco me voy a parar en cada una de ellas, y en el caso de los hombres, de menos 59, más 120. Bueno, más 120 hay gente de 180 kilos para arriba, para que la gente se haga una idea de los pesos en los que se puede estar manejando. Vale, y en una competición, ¿cómo sería el proceso? Es decir, ¿a qué hora es el pesaje? ¿Cuándo se empiezan los levantamientos? ¿Y cuánto tiempo habría entre un levantamiento y otro? Pues, obviamente, cada federación tiene una normativa diferente, y las dos condiciones más usuales es un pesaje 24 horas antes o dos horas antes. Aquí en las competiciones en España, sobre todo, o en federaciones que están asociadas a la IPF, que es la Federación Internacional de Powerlifting, un poco la más reconocida, la más conocida, los pesajes son dos horas antes. Entonces, el levantador tiene un intervalo de dos horas, desde que se pesa hasta que tiene que hacer el primer intento de la competición aproximadamente, también un poco en función del orden en el que salga, etc. Entonces, bueno, el tema del pesaje es bastante complejo muchas veces, cuando la gente va muy justa de peso, hay que hacer ciertas estrategias, porque, como podrás imaginar, no es lo mismo la estrategia seguir en un pesaje 24 horas antes que en uno que sea dos horas antes. Claro, por eso te preguntaba, porque luego más adelante profundizaremos un poco más en las estrategias que se pueden seguir previas a la competición y todo esto, y es importante saber este tipo de cosas. Ahora que ya sabemos lo que es el Powerlifting, considero que otra de las bases, aparte de conocer cuál es el deporte, es conocer lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hacemos cualquier deporte para que podamos saber qué sustratos tenemos que darle. Entonces, explícanos un poco de dónde obtiene nuestro cuerpo la energía, dependiendo del tipo de ejercicio, y cómo pasa esto en el Powerlifting, digamos. Es decir, qué sistemas energéticos interfieren y qué sustratos. Ok, para entenderlo mejor, vamos a clasificar un poco los esfuerzos en tres tipos, ¿vale? Que son esfuerzos muy intensos y de corta duración, muy breves, que suelen ser principalmente hasta 6 segundos, el sustrato energético principal en este caso pues sería fosfágenos, fosfocratina, para generar ATP, y luego en esfuerzos de 6 segundos hasta un minuto, tanta intensidad igualmente, pero un poquito más de duración, pues estaríamos hablando de sistemas glucolíticos principalmente, y luego en deportes de duración más extendida o esfuerzos de duración más extendida de un minuto hasta lo que sea, pues ya estaríamos hablando de, obviamente, oxidación de sustratos y la fosfoliación oxidativa va a ser la principal vía de aporte de energía, obtención de energía. Vale, entonces como sustrato entiendo que, sobre todo, cuando son movimientos muy intensos y breves, como puede ser una repetición en Powerlifting, es principalmente la vía de los fosfágenos, que es a través de la fosfocreatina, para generar el ATP, luego cuando son esfuerzos un poco más largos, pero que no pasan de uno o dos minutos como mucho, como se hace uso de la vía glucolítica, el principal sustrato va a ser los hidratos de carbono, y luego ya conforme va aumentando la duración y disminuyendo la intensidad, digamos que aumenta un poco el consumo de grasa y disminuye el de hidratos, ¿no? Exacto. Recalco en esto que has dicho, porque lo has explicado muy bien, que aún hay bastante confusión con este tema, ¿no? Porque se habla mucho de, o un deporte o un esfuerzo físico es puramente aeróbico o anaeróbico, ¿no? Entonces, al fin y al cabo esto es algo que no es o blanco y negro, en base a las demandas del ejercicio, en cuanto a demanda de energía por unidad de tiempo, pues van a predominar unas vías u otras, ¿no? Pero no es o una cosa o la otra, al fin y al cabo se solapan de una manera u otra para aportar energía o generar energía de la forma más eficiente, porque muchas veces, obviamente, también, pues hay interacciones entre unas vías u otras, y cuando el limitante es una vía, luego se transfira a otra, etcétera, ¿no? Entonces, al final, que hago en el powerlifting, como bien dices, en una competición, por ejemplo, en una repetición máxima, pues la vía principal de energía van a ser los fosfágenos, pero hay que tener en cuenta que, obviamente, en el powerlifting no estás entrenando siempre una repetición y, bueno, hay fases de la programación que puedes hacer series de duración de 30 segundos o de 40 segundos o de lo que sea, que al fin y al cabo, pues los hidratos de carbono, ¿no? La glucolisis va a ser la principal vía de obtención de energía en 70%, por así decirlo, del tiempo de entrenamiento de estos individuos. Vale, claro, al final, es un poco como que decimos que la ruta de los fosfágenos es la principal en el powerlifting, pero es igual que, por ejemplo, si como paella y digo que estoy comiendo arroz, el arroz es el ingrediente principal, pero también va a haber por ahí, no sé exactamente la paella valenciana que lleva, ¿vale? Pero puede llevar, no sé, marisco, carne, guisantes, lo que sea. El ingrediente principal es el arroz, pero lleva otras cosas. Igual que si comes filete, el ingrediente principal es el filete, pero probablemente lo acompañes con patatas, con carne o lo que sea. Y esto es un poco lo que pasa con esto de los sistemas energéticos, que al final, aunque haya uno que predomine siempre dependiendo del tipo de esfuerzo, los demás van a tener mayor o menos participación, dependiendo también incluso de la persona y cómo le puede afectar ese esfuerzo. Porque el otro día, por ejemplo, yo leía un paper sobre este tema precisamente, de que había que empezar a mencionar los deportes o los ejercicios de otra forma, porque al final lo estamos mencionando por lo que se supone que tiene que pasar en nuestro cuerpo, y esto puede ser variable entre personas, y proponían que en vez de diferenciar entre deportes aeróbicos y anaeróbicos, que diga esfuerzos explosivos, por ejemplo el powerlifting, que sería muy corto, esfuerzos de alta intensidad, como puede ser a lo mejor un sprint de 400 metros, por ejemplo, y luego ya pues ejercicio de resistencia, que sería ya correr a lo mejor 10 kilómetros, que claramente hay más predominancia de la vía oxidativa. Entonces hay que entender que no es una cosa u otra y que no es buena idea clasificar el deporte por lo que pasa dentro de ti, porque por ejemplo, para una persona obesa correr 400 metros, puede que haya mucha participación de la vía oxidativa, porque para 400 metros tarde 4 minutos, y puede que para una persona pausa Invol, que a lo mejor lo hace en 40 segundos, sea totalmente glucolítico casi. Sí, exacto, eso también depende mucho, pues sobre todo del estado de salud y de la condición física de la persona, que eso es cuestión simplemente de una persona que tenga peor flexibilidad metabólica, en un esfuerzo que no sea de una intensidad desmesurada, al final que va a la oxidación de grasas, va a ser bastante menor posiblemente que en una persona que tenga una mejor condición física, una mejor intensidad mitocondrial, etc. Y bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Vale, pues ahora me gustaría pasar un poquito a hablar ya, ya que tenemos las bases más específicamente sobre lo que podemos hacer con la nutrición en el powerlifting, porque al final, mediante la nutrición deportiva, lo más importante que podemos hacer es suministrar la energía necesaria para hacer el ejercicio, hacer que la recuperación sea lo más óptima posible, también podemos hacer que la composición corporal sea la más óptima posible para este deporte, pero en este último caso, parece muy lógico que en todos los deportes, lo normal es que máximo músculo, mínima grasa, bueno, en el sumo por ejemplo no, pero es lo que suele beneficiar al rendimiento, pero al ir dividido en categorías, yo creo que habrá que tener más cosas en cuenta en el caso del powerlifting, igual que el halterofilio. Entonces, ¿cómo afecta la composición corporal al rendimiento en powerlifting? Vale, aquí lo que hay que tener en cuenta es que al fin y al cabo es un deporte que donde la composición corporal es muy, muy importante. Y lo que yo, bajo mi punto de vista, lo que estoy viendo últimamente es que la gente empieza a construir un poco la casa por el tejado, por así decirlo, sobre todo gente muy joven que al fin y al cabo tiene muchos años por delante de entrenamiento de fuerza, al fin y al cabo, para que te hagas una idea, y esto está corroborado científicamente, el pico de forma o el pico de rendimiento en la vida de un atleta en el powerlifting es aproximadamente a los 35 años. Esto en un futbolista está jubilado ya, para que me entiendas. Entonces, el aprovechar los años donde es más fácil generar unas adaptaciones morfológicas al entrenamiento, etc., yo considero que es muy importante, ¿por qué? Porque para empezar, por naturaleza, por adaptación al entrenamiento con cargas, entrenes en el rango intensidad que entrenes prácticamente una persona novata va a mejorar las adaptaciones neuromusculares sin complicarse demasiado la vida. Entonces, yo creo que realmente la gente debería empezar un poco más, sí conociendo el deporte, sí obviamente compitiendo y exponiéndose a ello, pero siendo consciente de que hay que crear una base sólida, porque si no, el techo de rendimiento lo reduce bastante, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con la pregunta que me decías, lo que más se ve cuando se intenta buscar o encontrar variables que vayan a predecir el rendimiento en powerlifting es que ni el ratio, por ejemplo, tibia-fémur, ni la longitud de un segmento corporal, sino lo que más se repite como predictor de rendimiento es una mayor cantidad de masa libre de grasa, ¿no? Entonces, bueno, en categorías altas, obviamente, en una persona de más 120 que pesa 180 kilos, si el porcentaje de grasa va a ser mayor, pero, por ejemplo, otro día leyendo un paper donde se analizaba ciertos perfiles antropométricos entre powerlifters, pues sabía que en categorías altas, en el Phantom, que es un modelo, para los que hayan hecho el Isaac, pues sabéis lo que es, ¿no? Un modelo de comparación relativa respecto a una población concreta, se ve realmente las proporciones y realmente la masa libre de grasa, proporcionalmente, era igual a categorías más inferiores, ¿no? O sea, que realmente tienen mucha masa muscular, lo que pasa que el grado de grasa corporal también es mayor, obviamente. Es decir, que en las categorías más bajas, observamos en general que los que ganan suelen tener porcentajes de grasa no tan altos, pero conforme vamos subiendo de la categoría y, sobre todo, a partir de cierta categoría, no sé si eran entre 80 y 90 kilos estaba, se nota que empieza a aumentar los porcentajes de grasa y a influir menos la cantidad de masa muscular que se tenga en total. Creo que será por la relación con la altura, sobre todo. Exacto, sí, es exacto. Por la relación, por la altura, al fin y al cabo, en categorías de 83, 74 kilos, para mi gusto, son las categorías más impresionantes y para la gente, para el espectador, ¿no? Es lo más bonito de ver porque se mueven cargas muy, muy altas para lo que la gente pesa, realmente. O sea, tú ves a una persona de 74 kilos haciendo, yo qué sé, 320 en peso muerto o 280 y pico kilos en sentadilla y es una pasada, ¿no? Y, bueno, luego en categorías altas también está el contraste de que, al fin y al cabo, una persona de 180 kilos, si lo comparas, aunque mueva 400 kilos en sentadilla, ¿vale? Pues es un por dos body weight, para que me entiendas, aproximadamente dos veces el peso corporal. Sin embargo, una persona de 80 kilos que mueva 300, pues estamos hablando de casi cuatro veces, ¿no? El peso corporal de la persona. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta que la fuerza relativa es más bajita. Claro, entonces el concepto que tenemos que tener en cuenta es, por una parte, que a mayor cantidad de masa muscular, de forma general, mayor cantidad de fuerza se puede desarrollar a nivel absoluto, pero que el porcentaje de grasa que se puede mantener en categorías más altas probablemente es bastante más alto que el que tenemos en las categorías más bajas. Esos son los dos conceptos. La dinámica es así, exacto. Vale, entonces, una vez que sabemos esto, tú imagínate que te llega un atleta, ¿cómo decides en qué categoría tiene que competir? Ya sea a corto, medio o a largo plazo, porque al final supongo que eso irá cambiando dependiendo de los años que lleve entrenando ese atleta. Exacto. Por lo general, si es gente novata o que está empezando y estamos... La tendencia a largo plazo, ¿no? El objetivo a largo plazo es, si una persona mide un 80, digo, yo sé perfectamente que va a tener que estar pesando más de 100 kilos para poder exprimir su máximo rendimiento, ¿no? Y para poder alcanzar su máximo rendimiento. A nivel competitivo, pues a medida que, obviamente, va pasando la vida y la progresión de ese atleta, pues se va decidiendo también un poco en base a sus competidores, ¿no? Y a sus rivales, donde puede ser más o menos competitivo. Lo que pasa que con esto, ya quiero matizar también, que hay gente que únicamente se fija en las otras personas. Dicen, vale, yo estoy moviendo ahora 200 kilos en peso muerto para 74 kilos, pero mide un 80. Y se limitan mucho a querer únicamente competir en eso porque se fijan en lo que hacen los demás o porque a lo mejor no ven factible el poder alcanzar marcas que están moviendo en categorías superiores, ¿no? Por eso es cuestión también de tiempo y de inculcar a la persona que eso es factible, que se puede llegar y que es a donde debería ir, pero con el tiempo, obviamente. Esto es una cuestión de bastantes años. ¿Y crees que hay que tener muy en cuenta factores como, por ejemplo, la altura, el peso inicial que tenga ese individuo o, por ejemplo, el set point a nivel del porcentaje de grasa que es capaz de mantener de forma más o menos cómoda? Exacto. También hay que buscar, mira, para empezar, para ordenar un poco las preguntas, para los que nos están escuchando, hay una página que se llama Symmetric Strength, fuerza simétrica, traducido a español, al castellano, que básicamente lo que hace es, en base a tu altura y en base al sexo, buscarte un poco la media de en qué pesos están tus competidores o tus rivales como levantadores a nivel nacional y a nivel internacional con tus mismas características a nivel antropométricas, ¿no? Entonces, yo eso, para que la gente vea que no me lo estoy inventando yo, siempre intento basarme, pues, en datos y en estadística, ¿no? Y le digo, mira, los levantadores top o realmente la gente que tiene buen rendimiento con tu altura, mira lo que está pesando, claro. Luego te vas a categorías de 74 kilos y ves que miden unos 60 o unos 50 y muchos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, una persona que le saque dos cabezas a otro no puede estar en la misma categoría porque eso va en contra del principio que hemos dicho anteriormente de intentar tener la mayor cantidad masa libre de grasa posible. Claro, cuanto más alto seas, si estás en una categoría más pequeña, tienes menos masa muscular, en teoría, porque pesas más por la propia altura. Exacto, por muy bien ajustado que estés a nivel de porcentaje de grasa, salvo casos extremos, es muy, muy complicado. Vale, yo creo que queda un poco claro tener una guía aquí. y además me gusta el recurso que has dado de la página web esta porque al final te sirve para comparar y hacerte una idea, aunque luego hay que individualizar en cada caso porque cada persona puede mantener cierto porcentaje de grasa o a lo mejor incluso tiene también de manera secundaria o incluso primaria objetivos estéticos y no quiere pasarse tanto de peso. Entonces habría que cada uno ver lo que quiere hacer y en base a eso tomar la decisión de en qué categoría competir. Pero creo que con esto que hemos hablado se tienen unas guías bastante básicas. Y ahora, como estamos hablando de tanto a medio, corto y largo plazo, me gustaría que nos digas si a ti te llega un atleta que tiene que ganar o perder peso para entrar en una categoría hablando a largo plazo, cómo podemos mejorar la composición corporal para que se mantenga el máximo rendimiento. Por una parte, vamos a hablar primero sobre alguien que tenga que perder grasa, por decir algo, y después hablaremos sobre una persona que tuviera que ganar masa muscular. Vale, pues aquí habría que evaluar también un poco el estado inicial y sobre todo a nivel global el nivel de la persona y el margen de mejora que tiene. ¿Por qué? Porque una persona que esté a lo mejor pasado de porcentaje de grasa que esté rozando un 20%, por decirte una cifra un poco objetiva, si es muy novato y no ha entrenado nunca jamás y se está iniciando en el mundo de entrenamiento de esfuerzo, etcétera, posiblemente no le haga falta incurrir en un déficit energético muy agresivo porque al momento que gane X cantidad de masa libre de grasa, de masa muscular, eso ya va a suponer más coste energético en reposo, perdón, más requerimientos energéticos en reposo, más coste energético de la actividad física, del NIT, de todo, ¿no? Entonces realmente yo en esos casos suelo centrarme más en que aprendan a entrenar bien, en que aprendan a entrenar intenso, en que aprendan a generar buenos hábitos alimenticios que en decir pum, toma déficit energético porque posiblemente no le sea necesario, ¿no? En el caso contrario, una persona pues a lo mejor más avanzada, etcétera, el protocolo a seguir es un poco lo mismo y son principios muy similares a los que se hacen simplemente por estética, ¿no? Al fin y al cabo, la estética, aunque el rendimiento no sea el objetivo principal entrenando, la estética es una consecuencia de lo que haces en el gimnasio y del rendimiento que tienes en el gimnasio, ¿no? Al fin y al cabo, aunque estés entrenando a 12 repes, 15, 20, me da igual, si estás moviendo las mismas cargas que hace 10 años es que algo estás haciendo mal 100% seguro, ¿vale? Entonces, un poco los principios a seguir es lo mismo, un déficit energético pues ya sea lineal o intermitente que sea controlado, obviamente, no meterte un 30% de déficit energético, pues estaríamos hablando a lo mejor de un 15, de un 20 en función de la persona, de la adherencia y luego intentar también compaginarlo con la programación del entrenamiento, ¿vale? En función del mesociclo, del volumen del mismo, etcétera, aunque realmente no tenga mucho impacto porque el coste energético del entrenamiento de una sesión con cargas y más en power que muchas veces el volumen es bastante bajo, no es tan significante como la gente cree al cómputo total del gasto energético, ¿vale? Pero yo sí que intento compaginarlo lo máximo posible. Claro, porque igualmente va a haber, como hemos hablado de la importancia de la masa muscular, va a haber fases en las que el volumen sea más grande y vaya un poco más enfocado a la hipertrofia y se entrene prácticamente como un culturista, ¿no? Mira, sí, exacto. De hecho, habrá, o sea, la gente habrá escuchado muchas veces, no, es que en definición gano fuerza o mantengo la fuerza, ¿vale? Muchas veces es que realmente lo que te va a limitar más el comer menos y el tener menos aporte, por ejemplo, de hidratos de carbono en la dieta, es a la capacidad de trabajo que tú vas a tener durante la semana, durante una sesión de entrenamiento. A lo mejor tú puedes hacer, te pongo una cifra muy inflada, 40 series en una sesión si estás consumiendo medio kilo de hidratos de carbono al día y si estás consumiendo tres gramos por kilo, que puede ser una cifra pues más o menos viable para una persona que esté en un déficit energético, a lo mejor puedes hacer la mitad, ¿vale? Entonces, sin que repercuta negativamente al rendimiento de la siguiente sesión y sin que el rendimiento caiga excesivamente en la misma sesión de entrenamiento, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo prefiero realmente para una persona que esté en un déficit energético ser un poquito más conservador con ese déficit cuando el entrenamiento es más demandante en cuanto a volumen que cuando tiene una toma de marcas, por ejemplo. Claro. Es lógico. Al final, el volumen de entrenamiento es lo que más energía te va a consumir y por tanto lo que más energía requiere y por tanto menos déficit. Y en el caso contrario, en el caso de que esa persona tenga que ganar masa muscular porque se encuentre muy por debajo de la categoría a la que quiera llegar, ¿cómo lo haría? ¿Sería también parecido a un culturista intentando ganar la mínima grasa posible, imagino? Pues, obviamente eso depende de un poco del somatotipo de la persona, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que sea pues delgada, que sea más ectomorfa, que le cueste ganar masa muscular. Obviamente, pasa lo mismo que en el caso contrario, ¿no? Al fin y al cabo, tú el estímulo que le tienes que dar al organismo tiene que ser suficiente para que pueda generar unas adaptaciones de una manera u otra, ya sea ganando masa muscular o ya sea perdiendo grasa corporal. Aquí, por ejemplo, el tema de la dieta reversa o de la dieta de la recovery diet es un poco lo mismo. ¿qué interesa más? ¿Ir subiendo calorías muy poco a poco e ir monitorizando el peso corporal, perímetros, etcétera? ¿O interesa quizás meter un estímulo más grande, un superávit un poco más grande que posiblemente no le vaya a afectar muy negativamente al porcentaje de grasa corporal, pero sí le permita entrenar más fuerte, generar adaptaciones más potentes? Yo tiendo siempre por la segunda opción, ¿no? Porque muchas veces se tiene demasiado miedo al, ay, voy a comer 40 gramos más de hidratos de carbono a ver si me voy a tapar o a ver si voy a aumentar mucho el porcentaje de graso y realmente no es. O sea, el organismo genera adaptaciones bastante más fuertes de lo que la gente cree a un superávit energético. Vale. Entonces, en resumen, podríamos decir que los principios son los mismos que para una dieta de volumen o de definición y culturismo, lo que pasa que obviamente si una persona quiere competir en powerlifting, pues no le conviene bajar al 8% de grasa corporal. Por lo mismo que hablábamos de que en las categorías más altas se tiene un mayor porcentaje de grasa porque al final bajar demasiado el porcentaje de grasa va a influir también en la masa muscular que tiene y en el rendimiento en los entrenamientos y al final tenemos que rendir en los entrenamientos, obviamente. Sí, totalmente. Lo que hay que tener claro es que el perder grasa corporal el déficit energético en el grado que sea ya sea muy sostenido o sea de un 10% por ejemplo respecto a las necesidades energéticas totales durante 4 meses o de un 25% durante 6 semanas en ambos casos vas a tener una pérdida de rendimiento si tienes un nivel medianamente elegente sí o sí. Eso es lo que hay que tener claro o sea a no ser que tengas un margen de mejora bastante alto a nivel de composición corporal y a nivel de rendimiento te va a suponer una pérdida del mismo 100% seguro y eso hay que eso hay que tenerlo en cuenta. Vale y en relación a esto último que has dicho viene bastante hilado con la próxima pregunta porque al final se ve mucho de hecho prácticamente todos los powerlisters y por ejemplo en el boxeo también se ve muchísimo que lo que hacen es se mantienen por un peso muy por encima de su bueno muy por encima o no tan por encima de su categoría y un poco antes de la competición bajan de peso de forma bastante brusca normalmente para para entrar en el peso de la competición entonces ahora veremos estrategias para entrar en el peso en la categoría pero me gustaría que digas a largo plazo más cuál sería la estrategia que tú recomendarías si mantenerte en un peso estable para no tener que hacer eso mantenerte un poco por encima y unos días antes provocar deshidratación o algo así para entrar en el pesaje ¿cómo suele hacerlo? a ver esto depende también mucho sé que eso es lo típico que se dice pero depende mucho de la persona ¿por qué? porque alguien que vaya a competir por primera vez o que esté empezando hay que hacer las cosas lo más sencillo posible porque el hecho de tener a ver si está por ejemplo si va a competir en menos 83 y está pesando 84 pues hombre yo le digo tranquilo no te estreses yo sé que eso psicológicamente es duro porque dices tengo que dar un peso y peso un kilo más pero confía en mí que sé perfectamente cómo manejarlo pero en casos más extremos de por ejemplo hemos tenido un caso ahora hace poco hace dos semanas de una chica que iba a competir en una categoría inferior y estaba dos kilos y pico por encima que es la primera vez que competía y se puede hacer sin ningún problema pero es que realmente no le va a aportar nada no tiene ningún tipo de sentido entonces cambiamos el tema de la categoría competimos en la siguiente y se acabó el tema en menos 72 así no hay no hay problema en el caso de que sean personas pues que sean más avanzadas que el objetivo sea a lo mejor un récord de una categoría inferior o lo que sea pues ahí tienes dos opciones o jugártela ¿vale? y hacer una estrategia muy agresiva a nivel de deshidratación pasiva que ya hablaremos un poco más adelante sobre ello o de depresión de glucógeno etcétera pero yo lo que recomiendo por lo general es que si una persona tiene planteado el estar en una categoría a largo plazo pongamos en 93 kilos ¿vale? yo lo que recomiendo es que esté a lo mejor un 3% por encima no más vale como máximo pero ¿recomiendas que se mantenga así o que si es posible se mantenga durante toda la temporada en los 93 aproximadamente? puede haber oscilaciones como todo porque al fin y al cabo no somos robots no el powerlifting no es la vida de una persona hay viajes hay compromisos hay fases en las que puedes a lo mejor controlar más la alimentación o menos pero por lo general que la mayoría del tiempo esté de media en un 3% por encima vale me parece un buen consejo y ahora que comenta esto se entiende que antes de una competición vas a tener que bajar esa cantidad de masa corporal para poder entrar en la categoría pero ¿cómo lo harías? ¿mediante una bajada de peso agresiva unos días antes o con más con más antelación empezaría a bajar el peso? lo que hay que tener en cuenta aquí es lo que hemos mencionado antes y es que el déficit energético siempre va a afectar negativamente al rendimiento obviamente los días previos a una competición pongamos que es un fin de semana un sábado un domingo que suele ser lo más lo más típico pues la persona esto depende ya también de cada entrenador pues a lo mejor deja de entrenar cuatro días antes ¿vale? la última sesión que hace es el miércoles pues si el jueves viernes no entrena ¿vale? o los entrenamientos de esas semanas son muy suaves pues si se puede plantear a lo mejor el tener un poquito menos de aporte calórico simplemente para compensar menos gasto energético pero yo no suelo recomendar esa vía yo lo que suelo recomendar es siempre buscar estrategias que no vayan a tener un impacto sobre el estatus energético ¿no? entonces o sobre todo que si haces algo quede tiempo a recuperarlo a posterior y después del pesaje entonces aquí tenemos varias opciones o deshidrataciones ¿vale? que pueden ser deshidrataciones pasivas o deshidrataciones activas con deshidrataciones pasivas entendemos sudoración por ejemplo incrementar la sudoración limitar la ingesta de agua de fluidos ¿vale? y por sudoraciones activas por deshidrataciones pasivas lo que lo que estamos diciendo es incrementar la la pérdida de fluidos corporales pues a a partir de la de la actividad física lo cual no suelo recomendar nunca porque eso lleva asociado una un mayor gasto energético exacto más interacción con con el rendimiento etcétera vale y como estrategia de deshidratación pasiva por ejemplo la sauna o baños calientes pueden ser exacto baños calientes sauna a ver en invierno suelen ser temas complicados ¿vale? cuando o cuando en el en el sitio de la competición hace frío cuando no estás en un hotel a lo mejor o llegas de un viaje son son situaciones muy estresantes muchas veces ¿no? pero bueno que hay que hay que plantear con 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 antelación o sea yo muchas veces pregunto si vas a un hotel si vas llama al hotel pregunta si tiene bañera la habitación aunque parezca que está chalado muchas veces preguntan esas cosas pero tienes que plantear tienes que plantear de todos los escenarios posibles porque si no luego llegas y que haces no tienes margen de maniobra ¿no? vale ¿y por qué motivo recomiendas técnicas de deshidratación frente a por ejemplo estrategias como pueden ser restricción de calorías o incluso un ayuno antes del pesaje? pues mira aquí hay que matizar que no es lo mismo depresión del glucógeno que restricción de calorías ¿vale? ¿por qué? porque normalmente la gente dice vale estoy 4 kilos por encima dejo de comer ¿el qué? hidratos de carbono porque por naturaleza por lo general va a ser el 70% de por decir no va a ser tanto ¿vale? pero va a ser un grueso bastante grande todo el aporte energético y eso va a asociar una restricción energética y obviamente si una persona tiene de media yo que sé 400 gramos o 500 gramos de glucógeno a nivel muscular ¿vale? pierde todo eso va a perder pues unos 500 gramos más aproximadamente 4 gramos por cada gramo de glucógeno perdido que de almacenamiento de agua ¿vale? entonces bueno pongamos que pierdan esos 400 gramos más un kilo y medio pueden perder 2 kilos ¿vale? de forma más o menos aguda durante unas 72 horas 4 días antes de una competición pero eso casi siempre porque se hace mal va asociada a una restricción energética sin embargo si tú lo que haces es limitar el consumo hidrato de carbono en la dieta te pongo un caso un gramo por kilo pero el estatus energético es el mismo porque el aporte de ácidos grasos es mayor a través de la dieta el estatus energético no se ve comprometido por lo tanto no vas a tener probablemente problemas a nivel de rendimiento ¿vale? lo que pasa que esto obviamente también hay que entrenarlo previamente y hay que practicarlo para exponerte a ello y saber cómo responde cada atleta porque es muy diferente también si son hombres o mujeres por ejemplo en las mujeres al tener un fenotipo muscular más oxidativo no pierden tanto rendimiento a la hora de no tener un aporte elevado de hidratos de carbono de hecho en protocolos optimizados de de reflexión de glucógeno con 8 gramos por kilo de peso corporal al día tanto en hombres como en mujeres es suficiente ¿vale? para repletar al máximo los los depósitos de glucógeno muscular pero en el caso de las mujeres se hace mucho hincapié en que el estatus energético tiene que ser positivo es decir en el que el aporte de grasa también bueno tiene que ser positivo tiene que ser tiene que garantizar un estatus energético mayor que en el caso de los hombres que no es únicamente importante el aportar hidrato de carbono sino que el aporte de ácidos grasos también es relevante y es importante ¿vale? entonces en el caso de las mujeres pues sería una estrategia muy factible a seguir vale es decir que en mujeres sería más útil el tema de disminuir la cantidad de hidratos de carbono y mantener la cantidad de calorías que en hombres porque en hombres puede bajarse más el rendimiento por la ausencia de los hidratos de carbono que en mujeres ese es el concepto ¿no? sí también van a perder más peso obviamente los hombres por lo tanto posiblemente a nivel relativo no hace falta el hacer una depresión tan agresiva y además que por lo general por composición corporal que las mujeres tienden a tener más porcentaje de grasa que los hombres obviamente la cantidad de glucógeno que almacenan es menor también ¿vale? por simplemente por la cantidad absoluta de masa libre de grasa que tienen entonces suele ser más factible porque es más similar a la alimentación en mi área suya y entiendo que lo que dices de que quizás sea mejor utilizar técnicas de deshidratación frente a esto de la depresión de los depósitos de glucógeno será porque es más fácil desde dos horas antes que es el pesaje hasta que empiezas a competir rehidratarte que rellenar de nuevo los depósitos de glucógeno ¿no? exacto como bien te he dicho en el tema de la replexión necesitas un día al menos ¿vale? necesitas 24 horas ¿qué pasa? que aquí también hay que matizar y esto hay que probar obviamente previamente porque cada persona es muy 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 diferente como te digo sobre todo el efecto no cebo de saber que estás en un estado de depresión o que sea es matador ¿sabes? yo muchas veces hago cosas y si no me preguntan no digo el por qué simplemente para no condicionar a la persona ¿no? pero también hay que tener en cuenta que relacionado con lo que hemos dicho antes de volumen de entrenamiento que vamos a ver una competición son nueve repeticiones ¿vale? nueve repeticiones máximas nueve levantamientos máximos pero el tema del glucógeno no va a suponer un problema a nivel de capacidad de trabajo no es lo mismo que correr un Ironman ¿vale? no tiene ningún tipo de relación una cosa con la otra también hay que matizar que el glucógeno no simplemente funciona como sustrato energético sino que el glucógeno se almacena el músculo esquelético en diferentes compartimentos y que cada uno tiene una función ¿vale? uno tiene pues una función de masa de aporte energético para la para la contracción muscular y también para la función muscular es decir para liberación de calcio en el retículo sarcoplasmático que es indispensable para que se genere la contracción muscular y si esta depresión si pueden afectar al correcto funcionamiento a la capacidad de generar fuerza pero ya te digo que es cuestión de probar y de individualizar en función de cada persona y de cada caso claro de hecho se cree que existe un umbral de glucógeno que aunque no estén los depósitos completamente depletados pero a partir de cierta cantidad de glucógeno hacia abajo puede que disminuya el rendimiento entonces hay que tener también en cuenta este aspecto ¿no? exacto y como bien decías bueno para que la gente se haga una idea en un entrenamiento no recuerdo ahora mismo exactamente el volumen pero en un entrenamiento típico a lo mejor de 12 series de gimnasio de pierna por ejemplo entrenamiento de pierna típico se suele depletar alrededor de un 20-30% de los depósitos de glucógeno o sea para que la gente vea que no es una depresión que digas estoy a cero ¿vale? normalmente la gente cuando nota cansancio y fatiga a lo largo del entrenamiento es simplemente pues por una cuestión de generación de fatiga a nivel central y periférica a lo largo de ese entrenamiento que suele ser bastante independiente de los depósitos de glucógeno ¿no? vale queda bastante claro este aspecto y ahora comentar otras estrategias que pueden ser un poco más extremas y que digas qué inconvenientes tienen tengo aquí alguna apuntada qué inconvenientes o qué ventajas pueden tener y por ejemplo una de ellas es la utilización de laxantes pues obviamente la utilización de laxantes es el problema que suele tener por lo general es una pérdida de peso muy aguda asociada también a la mala absorción de otros nutrientes ¿vale? entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta el tema de usar fármacos o ciertos principios activos pues que puedan comprometer la estructura de integridad de la barrera intestinal de la epitelio intestinal pues tiene esos problemas asociados ¿no? que tengas simplemente un déficit energético bastante severo por esta por esta vía ¿no? e incluso un desbalance a nivel de electrolitos imagino ¿no? que puede también influir en el tema de la contracción muscular sí exacto con el tema de la pérdida de electrolitos ya matizo que se me había olvidado comentarlo antes con el tema de las deshidrataciones que luego es importante en la rehidratación que se haga ¿vale? recuperar intentar recuperar el peso perdido a base de ingerir fluidos y bueno monitorizar la coloración de la orina que todo esto obviamente es bastante estresante porque tienes que hacerlo en dos horas y estar calentando y tal pero para eso tienes que tener obviamente una persona que te ayude en estos casos y que esté pendiente de ti si no es imposible hay que repletar también sodio sobre todo ¿vale? que es el principal electrolito que se pierde a través de la sudoración ¿vale? es muy muy importante ¿y cómo sería tu protocolo una vez que haces esta deshidratación y el tema de la monitorización de la orina del color de la orina y todo esto ¿cómo cargaría electrolito y agua? explícalo un poquito cómo haría esa rehidratación vale pues a ver esto hay una en función de la de la tasa de sudoración pues hay una una cantidad determinada de sodio que se puede perder ¿vale? que pues para que para redondearlo por lo general suelo recomendar un gramo de sal ¿vale? un gramo de sodio perdón de sal no está mal dicho que es más o menos un 50-50% de sodio y de cloro exactamente ¿vale? para que la gente lo entienda suelo recomendar un gramo aproximadamente de sodio neto por cada litro de agua que se vuelva a ingerir a posteriori ¿vale? también no suelo recomendar más porque hay veces que pues lo que bebes incrementa muchísimo la osmolaridad o a nivel intestinal y entre los nervios y tal mucha gente se encuentra mal y hay que tener también un poco de equilibrio entre lo óptimo ¿no? a nivel teórico y lo que luego realmente puedes hacer y lo que es capaz de soportar cada persona pasa lo mismo con las reflexiones ¿no? cuando haces una depresión de glucógeno nosotros tenemos una capacidad limitada de absorber hidratos de carbono de absorber glucosa fructosa en el tiempo entonces aproximadamente podemos absorber un gramo de glucosa por minuto ¿vale? entonces lo que no tiene sentido es que cojas y le digas a la persona no, tienes que meterte 300 gramos de hidrato de carbono en dos horas porque vas a tener una distinción abdominal increíble probablemente tengas algún tipo de diarrea o algún problema asociado a eso igual que cuando se hace una carga con bicarbonato en deportes de mayor duración que he tenido ahora un chico por ejemplo hace poco que tuvimos que suprimir esa práctica porque le sentaba realmente mal y bueno suele ser un poco lo más habitual recuperar el peso perdido al menos o intentar recuperarlo ingiriendo la misma cantidad de agua con un gramo de sal por cada litro ingerido es decir que si por ejemplo has tenido que perder 3 kilos tendrías que intentar beberte en esas 2 horas 3 litros de agua y aproximadamente 6 gramos de sal exacto suele ser a ver esto se suele hacer progresivamente vale y no intentar hacerlo de golpe antes del primer intento es decir se sigue bebiendo hay que jugar hay que tener en cuenta que el tiempo juega a nuestro favor vale y no puedes decir tengo que beberme 3 litros antes del primer intento de sentadilla las competiciones son muy largas vale pueden durar 5 horas muchas veces entonces a lo mejor para la sentadilla no estás en tu mejor momento pero luego en el press banca o en el peso muerto se andan muchos casos de que la gente mejora el rendimiento de forma prácticamente milagrosa a medida que pasa la competición y la mayoría de gente donde suele el movimiento que peor les sale suele ser la sentadilla vale básicamente por muchas veces asociado a este tipo de prácticas vale y luego en el peso muerto a nivel personal es cuando mejor se sienten incluso supuestamente estando más cansados entre comillas después de haber pasado tanto tiempo y es por eso vale y en el caso de que lo que quieras sea reponer depósitos de glucógeno ¿qué fuentes de hidrato de carbono recomiendas para que la distensión abdominal sea la mínima y no haya malestar gástrico? pues obviamente hidrato de carbono de rápida absorción vale que no tiene por qué ser azúcar pura ni nada por el estilo pero sí sobre todo que no tengan fibra que se digieran rápido no beber todo líquido porque también viene bien masticar un poco comer algo comer algo sólido pero sobre todo no hacer cosas extremas he visto gente con una garrafa con 200 gramos de destroza que eso no aparte de destrozarte intestinalmente no te va a sentar bien entonces pues por ejemplo puedes mezclar a lo mejor un power aid con algún tipo de dulce lo que también mucho a nivel personal tienes que consumir algo que te siente bien y que psicológicamente sepas que te va a sentar bien no porque algo teóricamente vaya a ser mejor yo sobre la teoría pues te puedo decir que te bebas una mezcla de 30 gramos de fructosa o de 40 gramos de fructosa con 60 gramos de ciclo de estrino vale pero si si no te entra eso después de un paisaje ni aunque te paguen pues no tiene sentido que lo hagas como te digo hay que buscar un poco el equilibrio entre lo teórico y eso suelo recomendar una fruta a lo mejor algo de de crema de arroz de la que suelen darse a los bebés que no tiene nada de nada de de fibra absorbe bastante rápido algo en esa línea algo sencillo vale además mediante estos líquidos estamos aportando también líquido agua para la rehidratación y ya estamos cumpliendo dos en uno y por último también tengo aquí porque ya hemos hablado un poco del tema de deshidratación no hemos mencionado los diuréticos pero se entiende que es otra opción de deshidratación y el ejercicio excesivo lo mismo que al final es lo que decimos que como va a afectar también a la fatiga tampoco es muy recomendable y tengo también aquí la inducción del vómito que no sé hasta qué punto la gente llegará a utilizarlo pero por si acaso explícanos por qué sí o por qué no yo eso la verdad personalmente no lo he visto en mi vida al menos en mi disciplina deportiva espero no verlo nunca yo también porque ya te digo que no lo veo factible para nada y bueno ya a modo de resumen general el tema de prácticas extremas de este tipo es que al fin y al cabo no te van a traer nada positivo no te van a traer nada bueno hay que intentar retomando un poco lo que has preguntado antes entrenar en unas condiciones más o menos similares a las que vas a competir porque es que si no te vas a llegar a encontrar un panorama que no es ni parecido tanto a nivel de estatus energético de ambiente de material de todo hay que intentar siempre ya te digo competir un poco y entrenar en las mismas condiciones o lo más similares posibles vale y una pregunta última en relación al tema de entrar en la categoría y es que muchas veces a lo mejor tú tienes una báscula en tu casa y estás dando bien en el pesaje pero tú no sabes si la báscula de competición va a pesar exactamente lo mismo que la que tú tienes entonces ¿cómo lleva esta incertidumbre y cómo elimina el estrés en los competidores en base a eso? pues bueno si es verdad que hay por lo general la mayoría de los casos que me he encontrado yo la báscula de competición siempre pesa menos que la de casa casi siempre y bueno luego hay veces que aunque son un poco friki no pues ya por práctica y por experiencia pues sabes que modelos de básculas de casa tienden a pesar mejor y te vas diciendo uno a otro no este modelo a mí me ha dado 100 gramos menos o 100 gramos más porque luego muchas veces en campeonatos internacionales sobre todo en este año que estuvimos en Kaunas en Lituania en el campeonato europeo de allí te obligan a estar el nuevo hotel oficial vale donde están todos los competidores estamos repartidos en varios y en cada hotel hay una báscula que en teoría está calibrada y de precisión pero igualmente esas pesan diferente a las que pesan en la competición y bueno esto también hay que buscarse un poco los recursos cada uno si te tienes que gastar un poco más de dinero en una báscula que esté un poco mejor calibrada o que al menos todo garantice pues merece la pena simplemente por restar incertidumbre vale creo que está bien por el tema de cómo entrar en la categoría selección de categorías composición corporal etcétera y vamos a entrar un poco más en lo que sería el día a día en la nutrición de un powerlifter o de una powerlifter escucha cómo suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena